Bien, vamos a probar estos concentrados o saborizantes. Y ya saben que vamos a utilizar el método científico, por lo que cada saborcito va a tener su propia copa. Primero un poco de saborizante en la copa. El sabor que sigue. Siguiente. Y siguiente. Y alguien me compartió la idea de servirlo con agua mineral, así que vamos a hacerlo. Y alguien me compartió la idea de servirlo con agua mineral, así que vamos a hacer el método científico. Y aquí vemos que esta copa es la más limpia porque tiene menos burbujas y por eso se le pegan menos. Ahora sí viene la parte del método científico. Tenemos cuatro sabores y mi hermano me va a apoyar a darme los sabores al azar. Yo los tengo que identificar para ver si realmente saben a la presentación o al sabor que deberían de tener. Y para eso me puse este... Tapagos. Mascarilla. ¿Cómo es esto? Antifaz. Ok, entonces empezamos con el primer sabor. Se supone que son cuatro. Durazno, ponche de frutas... Ay, aquí está. Yo lo estoy esperando acá. Durazno, ponche de frutas, naranja, mandarina. Es tangerine en inglés. Y me falta uno. Fresa, sandía. A ver. Este huele a... Espera, si estoy grabando. Ya. Entonces, después de las dificultades técnicas, tenemos el primer sabor. Huele a... Gelatina. O sea que puede ser cualquier sabor. Se me hace por el olor que es el de fresa. A ver. Quedaron muy dulces, pero... Creo que sí, este es el de fresa, sandía. A ver. El siguiente sabor. Debería limpiarme el paladar, ¿verdad? Con pura agua mineral. No importa. Este huele más cítrico. El de naranja, mandarina, yo creo va a ser. Creo que sí, naranja, mandarina. Yo diría que sí, naranja, mandarina. Falta de durazno y entonces ponche de frutas. Este huele mucho más dulce. A ver. No, ya se me combinaron los sabores. Voy a tener que tomar agua mineral pura porque aparte sí está muy concentrado. Pausa, pausa. Ok, ya tomamos agüita pura. Ya nos quitamos los sabores. Aunque sí quedaron muy concentrados. Pero bueno, a ver. Este es el sabor tres otra vez. Huele mucho más dulce que los otros dos. Tiene tantito cítrico, pero... No me atrevería a decir que es el de durazno. Se me hace que este es el de ponche de frutas. Hey, creo que sí ponche de frutas. A ver, tantita agua, me quito el sabor. Y el último. Este sí, huele a... Huele a que mi hermana es alérgica y se le está cerrando la garganta. ¿Qué? Huele a durazno, pues. Sí. Sabe completamente a durazno este. Me atrevo a decir que este es el de durazno. No al durazno. Artificial. Tampoco completamente natural. Pero sí, muy bien definido el sabor a durazno. Aprecio. Vamos a probar otra vez el de fresa porque no sé. Más o menos, pero... Como se supone que es una combinación fresa con sandía. No queda completamente definida la fresa. Pero de que están concentrados, sí están concentrados. Nada más esos chorritos que le puse. Pero un mililitro, mililitro y medio. Y para media copa quedaron muy concentrados. La sugerencia de uso es que te rinda 7 litros o 6. A ver, de 7 onzas. Bueno, 16.9 onzas se supone. 500 mililitros, 12 porciones. Así, 6 litros. Tal vez no sea lo más saludable, pero si tú estás buscando una alternativa para dejar de tomar, por ejemplo, refrescos o esas bebidas tan endulzadas y llenas de azúcar. Creo que sería buena opción porque este trae edulcorantes, pero no en la azúcar tal cual. Y por experiencia yo sé que buscas ese saborcito dulce, ¿no? Cuando estás intentando dejar el refresco. Entonces, esto pudiera ser buena alternativa. Por supuesto, no lo utilizas tan concentrado y te acostumbras a no tomar cosas tan dulces. La lucha por dejar el refresco es real. Yo lo pasé por allá el 2014 que empecé a hacer parkour.